¿Quién no conoce, aunque ahora en Imágenes le hagamos este homenaje a Carlos Gómez Matallanas? ¿Quién no conoce, aunque ahora en Imágenes le hagamos este homenaje a Carlos Gómez Matallanas? Javi Quería agradeceros al presidente, es reconocimiento a mi hermano. Sabéis que estoy acostumbrado a hablar en público, pero siempre que hablo de Carlos me trago un poquito. Pero vamos a intentar arrancar. Aplausos Y después le sorprende la ELA. Sabéis que esta enfermedad neurodegenerativa, no sé si es la peor, pero sí la más cruel, porque te mantiene con las facultades mentales intactas. Tu cuerpo es tu propia cárcel, ¿no? Y te va aislando porque se te mueren las motos neuronas y acabas muriendo, ¿no? Pero Carlos está superando esa prevalencia de vida que es de 3 a 5 años. Ya lleva 5 y medio y sigue escribiendo en el AAS, el confidencial y está de analista con Mere en el Fuenlabrada. ¿Qué hace Carlos? Hola, buenas. Pues fundamentalmente, como le va a costar a Mere, hacer una temporada de puta madre. Chico, lo de Carlos es tremendo, el análisis que os hace de los equipos. Sí, bueno, lo que habla Javier confirma un poco lo afortunados que somos, ¿no? Yo, bueno, por las circunstancias, pues estoy ahora mismo en el lado contrario un poco de la vida. 2019 posiblemente sea el año a nivel profesional, pues el más importante de mi vida. Me ha cambiado la vida. Vamos a intentar alargar eso mucho tiempo más. Pero Carlos colabora conmigo desde hace varias temporadas. Fue futbolista mío en su última etapa, poco antes de que le diagnosticara la enfermedad. Yo retomé la amistad con él, bueno, la amistad, el contacto con él un par de años más tarde, un año y pico más tarde. Sabía de su situación, desconocemos mucho la enfermedad y solo cuando tenemos quizá alguien cercano, pues sabemos realmente lo que es. Y bueno, yo creo que le supone para él una motivación y un reto también el colaborar, el estar vinculado al mundo, a lo que realmente le gusta, que es el fútbol. Y desde entonces, pues desarrolla una labor. Primero lo hizo en el Cádiz B con mi cuerpo técnico, analizando los rivales, dándome consejos acerca de lo que debíamos de hacer en competición. Y el Fuenlabrada, pues siempre se prestó también en esta nueva etapa a colaborarlo y hacerlo de una forma más profesional. Y bueno, es una satisfacción para nosotros, quizás dentro del año tan bonito que estamos viviendo, el más importante de la historia del club. Quizás el mayor motivo de orgullo es que en el club colaboren y trabajen personas como Carlos, sobre todo por lo que significa para nosotros y para él, el estar vinculado al mundo que realmente le guste. Pues vamos a hacer una cosa, mientras recoges Javi ese reconocimiento, le vamos a dar un aplauso espectacular para que Carlos lo escuche y que mantenga el fútbol ahí arriba. ¡Venga, vamos! Un aplauso para don Alfredo Relaño. Hacer entrega a Alfredo Relaño de su reconocimiento, Paco Diez, el presi, y Javier Gómez Matallanas, alguien que un poquito, un poquito igual conoce a Relaño. Un aplauso para ellos. Los últimos 24 años dirigiendo el diario AS, pero ha pasado también por marca, por el mundo deportivo, por el país, por Canal Plus. Ha sido y sigue siendo un referente del periodismo deportivo de este país. Por favor, haced la entrega. Ponedos ahí para las fotografías que saldrán muchísimo mejor. Y bueno, solo quiero decir que admiro a todos los que estáis aquí porque ponéis en pie el fútbol. El fútbol me ha gustado a mí mucho siempre. Ha sido indirectamente también mi vía profesional, porque los periódicos deportivos, la prensa deportiva, se basa sobre todo en fútbol. Y admiro mucho a la gente que lo pone en pie y que trabaja en él, porque sé lo difícil que es. Es una cosa que yo jamás me hubiera atrevido a hacer. Llevar club de fútbol, llevar club sobre todo en la base. Así que muy reconocido y feliz de tener tantos amigos. Y ahí sigo escribiendo. Me he quedado con lo divertido del trabajo. Y he soltado lo demás para que gente con más empuje como Matallana lo siga haciendo. Muchas gracias. Un orden de premios para recibir a toda una bota de oro. Un madrileño al que enseguida vais a reconocer, porque está como en su casa. Vemos el vídeo y disfrutamos de la bota de oro para Álvaro Morata. Un fortísimo aplauso a Álvaro Morata, futbolista del Atlético de Madrid. Se entrega el reconocimiento el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, don Paco Díez. Álvaro, enhorabuena, bienvenido. Bueno, si nos perdemos tú nos sacas de aquí, ¿no? Te ha costado llegar, ¿no? Lo más importante es que entre la pelota. Pero bueno, creo que es para estar orgullosos. No contentos porque queremos ganar siempre, pero es para estar orgullosos del partido que hicimos, tanto el martes como ayer. Y yo soy el primero que quiere ganar, todos mis compañeros también. Pero creo que si seguimos en esta línea vamos a conseguir grandes cosas este año y sobre todo en el futuro, ya que es un año también muy importante para nosotros. Álvaro, ¿qué siente un futbolista madrileño cuando el fútbol de Madrid le reconoce con esa bota de oro? Bueno, lo estaba viendo en el vídeo y yo estaba ahí en Cotoruelo, ¿no? Cuando era bastante más pequeño y he ido a casi todas las categorías inferiores de la sección de Madrid. Y bueno, agradecer, nunca he tenido la oportunidad de agradecer todos esos grandes momentos, todos esos grandes viajes y sobre todo agradecer porque gran parte de que hoy soy yo, Carvajal, Sarabia, Coque, pues gran parte la tenéis vosotros, la Federación de Madrid, porque ahí jugamos torneos, ahí nos ven equipos y ahí tenemos la oportunidad de crecer y sobre todo de ir preparando para algún día llegar a ser profesionales y a jugar en los mejores clubes del mundo. Así que solo agradeceroslo y ojalá que un montón de chicos que estén en las categorías inferiores ahora de la selección de Madrid puedan algún día recoger un premio como yo. Muchísimas gracias. Mejor clasificación liguera de la historia el curso pasado y este año paseando el nombre de Getafe por Europa, que tienen un duelo ya a la vuelta de la esquina para intentar meterse en los 16avos de la Europa League. Seguro que lo consiguen. Y nos lo entrega Graciela Martínez, vocal de la Junta Directiva de la Real Federación de Fútbol de Madrid, responsable del fútbol femenino. Hola, enhorabuena. Título de Campeonas de la Liga Iberdrola. Un título que no les era desconocido, que ya habían logrado y que reforzaron. García, socio fundador del Fon Labrada, por favor que suba a recoger este reconocimiento. Se lo entrega José Luis Polo, vicepresidente deportivo de la Real Federación de Fútbol de Madrid. ¡Un aplauso! Temporada espectacular en segunda división B. Se lo merecían, que ya llevaban varios años intentándolo, merodeando con ese ascenso, la ciudad se volcó, el equipo respondió y ascendieron quedando campeones de su... Reconociendo el trabajo de este Fuenla y de su técnico, bota de oro. Temporada fantástica, mira que lo intentaron años, mira que probaron diferentes fórmulas. Al final tuvo que venir este hombre, que hoy porta esa bota de oro para ascender con el Fuenla a segunda división. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!